Hola queridos amigos de YouTube, soy Mane, bienvenido a otras videonoticias de Nintendo, empecemos. Del portal GameSpot, ya se había contado acerca del uso de Nvidia para la Nintendo Switch, la informan con nuevas declaraciones con la compañía explicando por qué su nueva consola tendrá un mayor apoyo de las Free Party, para apostar por una nueva política con respecto al desarrollo de las Free Party. En palabras de Nintendo, han declarado lo siguiente, desde el inicio del desarrollo de Nintendo Switch, hemos estado buscando un entorno en el que una gran variedad de desarrolladores Free Party, pudieran desarrollar fácilmente juegos compatibles, por ejemplo, con Unreal o Unity, así como con nuestras propias herramientas de desarrollo. Como resultado, incluso las empresas con muy pocos empleados han comenzado a crear juegos para la Nintendo Switch. Además, la compañía explica que ha realizado demostraciones de One, Two, Switch, para los estudios que puedan conocer las principales características de la Nintendo Switch, y así aprovechan el desarrollo de los futuros juegos, algo así que a muchos fans les tiene muy contento acerca de los Free Party. En Nintendo, aún siguen afrontando en el mercado de las portátiles, un mercado en el que la Nintendo Switch participará en otro lado. Tanto Kimishima como Takashi han hablado en una sesión corporativa acerca de un nuevo sistema de detenimiento portátil que va a salir en el futuro. Kimishima ha declarado lo siguiente, Creemos que Nintendo 3DS puede coexistir. Por el momento con Nintendo Switch, 3DS es un sistema muy distinto a la Nintendo Switch, en forma, peso, precios y juegos disponibles. De este modo, los padres optarán por escoger una Nintendo 3DS, apta para los niños, que se adaptará a diferentes mercados de la Nintendo Switch. Eso es algo que tenemos en cuenta mientras consideramos cómo será nuestro futuro negocio en las consolas portátiles. Además, Takashi ha vuelto a declarar que 3DS todavía tiene juegos para anunciar, y aunque por el momento no tenga nada que decir sobre una sucedora de la Nintendo 3DS, siempre están pensando e investigando en sus próximas consolas de videojuegos. Tras conocer los juegos y la consola que van a ser incluidos con 299 dólares, solo quedaba conocer cuánto costaría el servicio online. Nintendo pulsa en Final Mystery para anunciar que la suscripción anual tendrá un valor entre 2.000 y 3.000 yenes, que es equivalente a 17.60 y 26.40 dólares. El presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, dijo lo siguiente, Con los servicios de pagos, podremos comprometernos plenamente con los clientes. Hasta ahora los servicios online de Nintendo no tendrán costo, por lo que el cambio generó ruido en la comunidad de los jugadores. Ahora con los valores sobre la mesa, queda en evidencia que el acceso anual será más económico que los competidores. Estamos hablando que la PlayStation Plus de Sony cuesta unos 60 dólares anuales, mientras que la Xbox Live de Microsoft está cerca de 70 dólares al año. El pasado domingo 5 de febrero del año 2017, ¿Cómo recordar el año del Super Bowl? En el que ganó Nueva Inglaterra derrotando a los halcones de Atlanta. Déjenme decirles felicitaciones a Nueva Inglaterra. Pero eso no es todo. Durante el Super Bowl, Nintendo lanzó su comercial en el Super Bowl 51. Si quieres ver el comercial, no te preocupes, debajo de la descripción podrás ver el siguiente comercial que lanzaron en el Super Bowl 51. Desde el pasado 2 de febrero de este año, Nintendo finalmente ha sacado al aire lo que es el Fire and Blood Heroes, que es un título de combate por turnos y estrategias. Inspirado en el mundo de fantasía, podrás jugarlo gratis, ya sea para tu iOS o Android. Peter Moore, el CCO de la EA, traticó en entrevista con Game Reactor sobre el futuro de FIFA en la consola híbrida de Nintendo, afirmando lo siguiente, Bueno, como hemos dicho, estamos haciendo una versión de FIFA personalizada para la Nintendo Switch. Será el FIFA 18, y obviamente saldrá más tarde en este año cuando FIFA 18 salga a la venta. Por esas palabras, podríamos esperar una versión de FIFA 18 que aproveche la capacidad de la Nintendo Switch. Aunque tampoco nos hacemos grandes expectativas, es lo correcto. Supone que hay versiones con menor calidad en gráficos, quizás menos opciones que las versiones para la PlayStation 4 y la Xbox One. De la página oficial de Nintendo, revelan un nuevo trailer de The Lino Observer, Breath of the Wild. Si quieres ver el siguiente trailer, te lo dejo debajo de la descripción de este video. Del portal IGN, el creador de Metal Gear y Dill Strutnik, Hideo Kojima, ha comentado sobre la nueva consola de Nintendo, que es la Nintendo Switch, hablando en RTX Inde con el equipo de IGN, Kojima dijo que le gustaría la idea de comenzar un juego en casa, poder seguir en otro lugar, declarando lo siguiente, quizás esté familiarizado con el hecho de que para un juego previo que hice, teníamos en especificación llamada Transferring, con el que podríamos llevar la información del PlayStation Vita y pasar a la PlayStation 3, y así sucesivamente, le dijo Kojima a IGN, yo creo que el Switch es la extensión de esa idea, el hecho es que puedo jugar algo en casa y después llevarlo por fuera, ese es el sueño de todo gamer, el Switch es la evolución de eso, por ejemplo a veces cuando compras un disco Blu-ray, traerá un código dentro de una versión digital, así que en el mismo sentido, puedes verla en casa y después llevarlo en tu tablet o en tu Smartphone, continuó declarando, así es como las películas y TV están moviéndose, y así es donde los juegos deberían de ir, Kojima agregó que vea la Nintendo Switch como el inicio del futuro, donde las personas podrían jugar en cualquier juego, en cualquier dispositivo, siento que la tecnología de la nube, es a lo que todos eventualmente se moverán, cuando estructura esté lista, podrán jugar de todo, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, la Switch es el predecesor de este gran paso, espero que les haya gustado el video del día de hoy, si es así, denle me gusta, compártanlo con sus amigos de las redes sociales, espero para el otro video mandar muchos saludos, nos vemos para la próxima, bye. This is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through.